¿No sabes qué hacer el jueves? Yo sí, sígueme. Mira, aprende. ¿Qué tenemos? La Noche Sitcom. ¡Sí! ¡Monta, Robbie! A partir de las diez y media, The Big Bang Theory. Y después, Brooklyn Nine-Nine. Capítulos de estreno. Desfruta mientras dure. Lo haré. El jueves es mi día especial. Noche Sitcom en Neox. Presentamos la nueva...